Este es el profesor Carlos Romero, quien nos acompaña hoy día. Él es profesor de GADE, una de las prestigiosas escuelas de México de América Latina, del TEC de Monterrey. Vamos a pedirle su opinión sobre dos temas. Es muy importante México tanto para la Alianza del Pacífico, como también lo que pueda suceder con México, Estados Unidos y Canadá dentro de este nuevo tratado de libre comercio que están renegociando. ¿Cómo ves tú el nuevo entorno por el cual está atravesando México? ¿Cuáles podrían ser los impactos para las empresas en los procesos de internacionalización que vive México? Bueno, yo pienso que no es solo México que está viviendo esto, son todos los países. Obviamente las condiciones cambiaron en muchos sentidos. México es un país que tiene muchísimos acuerdos comerciales de diferentes tipos con muchos países, por regiones incluso también. Y lo que siempre hemos dicho es que no hemos realmente jugado con todas las variables. La mayor parte de nuestro comercio se ha enfocado al tratado con Estados Unidos y Canadá, que es muy bueno, es muy rentable. Son nuestros socios comerciales importantes tanto para exportar como para importar. Pero hay muchas otras variables que se han ido abiertas a través del tiempo y que tienen ese potencial muy, muy grande. Con la Unión Europea, con Japón. En algún momento, por ejemplo, el comercio específicamente con Holanda fue muy importante en México. Obviamente aquí lo que México tiene que hacer ante sus socios es rebalancear y repensar cuál es el valor que se ofrece. Entonces aquí, ¿quién va a ganar quien ofrezca mayor valor a los demás? Sobre todo, por ejemplo, resolver muchos de los problemas de las oportunidades que se tienen en cada país. Entonces yo tengo dinero y quiero invertir. ¿Quién me ofrece mayor rentabilidad, mayor seguridad, mayor conexión? México tiene un posicionamiento muy importante por la cercanía con Estados Unidos. Pero cada país está ahorita redescubriendo qué hacer. Perú está generando muchas cosas importantes en función del cacao, por ejemplo, de la cocina peruana. Y esas son variables nuevas que antes no entraron en algunos tratados, pero ahora sí hay que incluirlas. Y eso es lo interesante, que no todos ofrezcamos lo mismo. ¿Cuáles son estos diversos enfoques que se tienen que contemplar cuando entramos a entornos culturales diferentes y que es una de las barreras, pero también es una de las oportunidades para avanzar en los procesos de internacionalización? Bueno, lo primero que hay que considerar es que hay detonadores que hicieron que esto sucediera. Hay una competencia global, hay un desarrollo de tecnología que hace que no importa donde estés o lo pequeño que estés, tú puedes comercializar, enviar tus productos a donde quiera que tú quieras en cualquier parte del mundo. Y también la cuestión del respeto hacia la diversidad. Hay oportunidades en donde se ha detectado claramente que cuando tú tienes un equipo de trabajo más diverso, las posibilidades de lo que en inglés llaman inputs, de entradas, de información para generar innovación son mejores. Nosotros tenemos que estar constantemente generando innovaciones de productos o de procesos, porque aquí se trata de estar innovando. Y si tú no tienes muchas fuentes diversas para dar ideas, para innovar, para proponer soluciones, vas a estar muy limitado. ¿Qué relación encuentras en estas etapas de prepararse para la negociación con la distancia cultural y la distancia psicológica? Dos variables muy importantes para generar mentalidad global, que es lo que necesitan hoy día, lo que llamamos los global managers, que es lo que buscamos formar en los profesionales de negocios internacionales. Bueno, mira, uno de los retos globales, culturales que existen es la incorporación de lo que se conocen como millennials. Los jóvenes son muy diferentes, pero necesitamos incorporarlos a las empresas, porque si no la gente se va como yo, que ya voy a tener 60 años pronto, nos vamos a jubilar y ¿quién me va a sustituir? Entonces, el gran reto ahorita es cómo ajustar nuestras generaciones con estos jóvenes brillantes que vienen, los millennials. Y ahora lo que se requiere en una empresa es proponer soluciones. Si tú no propones soluciones, no importa que tengas grados académicos, no importa que sea lo que sea, si tú no vas a proponer soluciones, ¿para qué te quiero yo aquí? Y entonces, esa es la parte que cambió muy fuerte. Entonces, aquí la parte cultural de nuevo es muy importante porque a lo mejor alguien que no tiene ese sesgo cultural te va a proponer algo que es la solución a cosas. Cuando hablamos de multiculturalidad, de nuevo, es que tenemos que incluir ingenieros, arquitectos médicos, tenemos que incluir diferentes países, diferentes, todo, edades, mujeres, todo. Entonces, eso es lo que te va a dar esa riqueza. Yo creo que tu experiencia, Carlos, es muy importante. Y como te repito, eres bienvenido y serás siempre bienvenido en la Universidad del Pacífico. ¿Cuáles serían tus consejos para estos jóvenes que están saliendo de las universidades y que tienen que ver estos retos que tú estás planteando? Mira, una de las cosas que siempre me preguntan y que la gente quiere es, ¿cómo voy a tener éxito? Entonces, mira, es muy fácil y no es algo nuevo, sino siempre ha pasado. Tienes que identificar primero qué te gusta mucho, qué haces con pasión y luego que seas bueno además. Porque puede ser que te guste cantar, pero no eres bueno. O puede ser que eres muy bueno como chef, pero no te gusta. Dedícate lo que te gusta y lo que eres bueno y vas a tener éxito. Y número dos, identifica bien, bien, bien cuáles son esas cosas que te hacen diferente. Cada uno tenemos, nadie es mejor que nadie. Entonces, cada uno tenemos una habilidad o conocimientos o una actitud o valores que son únicos y eso nos va a dar nuestro potencial. Enfócate a eso. Pasión, habilidades, enfoque. Fue el profesor Carlos Romero, él es de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey, México, quien estuvo con nosotros. Gracias, Carlos, por venir a Lima. Muchas gracias por la invitación a la entrevista y a la universidad. Es un placer. ¡Gracias! 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 Gracias.